Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías Y se reina y te puse en trono, tal vez por amor También supe hablar tras el suelo, que no se te olvidé Y aquel pedestal donde estabas, ya se derrumbó Pero supe hablarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, hágate subir También supe hablar tras el suelo, nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey